de la semana de Noticiero Venevisión. Amigos, buenas noches. Sean bienvenidos al resumen de la semana de Noticiero Venevisión. Les saluda Ángel López. Comenzamos. El presidente Nicolás Maduro denunció un ataque cibernético internacional a la plataforma de Internet que afectó los puntos de venta en toda Venezuela durante la tarde de este viernes. Maduro aseguró que tenían información de lo que sucedería, por lo que tomará acciones legales. El mandatario también anunció la próxima circulación de billetes de 500 bolívares y de 5.000 bolívares. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay suspendieron a Venezuela del Mercosur al considerar que incumplió las obligaciones asumidas en el protocolo de adhesión. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, denunció un golpe de Estado contra Venezuela pues aseguró que no han recibido ninguna notificación oficial sobre la expulsión del Mercosur. El diputado por la unidad, José Manuel Olivares, denunció la muerte de una paciente del hospital Domingo Luciani de El Llanito que había sido diagnosticada con difteria al tiempo que reportó otros dos casos sospechosos en Caracas. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, pidió la revisión de operativos de seguridad en el país luego de conocerse la detención, tortura y asesinato de 13 personas en la denominada masacre de Barlovento. Delsa Solorzano, presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, estima que ascienda a 19 las víctimas de la masacre de Barlovento. El defensor del pueblo, Tarek William Zapp, no descarta otros involucrados en la llamada masacre de Barlovento. La Asamblea Nacional debatió en sesión ordinaria la masacre de 12 personas en Barlovento, en la que fueron detenidos ocho efectivos militares. Oposición y chavismo aprobaron una inédita declaración conjunta que condena el suceso. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, reiteró la posición de la Mesa de la Unidad Democrática en levantar el diálogo si el gobierno no cumple con los acuerdos antes del 6 de diciembre. El jefe de la Delegación de Gobierno ante la Mesa de Diálogo, Jorge Rodríguez, aseguró que las peticiones de la oposición para levantarse de la instancia no tienen nada que ver con los acuerdos establecidos el pasado 12 de noviembre. El presidente de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, Tomás Guanipa, recordó que la Asamblea Nacional es quien tiene la competencia legal para regular las redes sociales, esto a propósito de la limitación que estudiaría Conatel. El presidente Nicolás Maduro mostró al país la primera producción de oro proveniente del arco minero. Aprobó 39 permisos para brigadas mineras en la zona. El ministro de Desarrollo Minero, Ecológico Roberto Mirabal, destacó que la extracción del oro cumplió con los estándares ambientalistas para el resguardo de la naturaleza. El presidente del Banco Central, Nelson Merentes, destacó que las reservas de oro irán creciendo progresivamente con el esfuerzo de los mineros. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, acordó reducir la producción de crudo que ronda en 1.2 millones de barriles. El objetivo es alcanzar un tope de 32.5 millones de barriles diarios. Tras el acuerdo, el ministro de Petróleo, Eulogio del Pino, estimó resultados favorables para fortalecer el precio del crudo y estabilizar el mercado. El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, informó sobre la muerte de cuatro personas en la entidad producto de las recientes lluvias en el país. Protección Civil localizó los cadáveres de las dos personas desaparecidas en Carabobo producto de las precipitaciones registradas este jueves. Esta semana, el mundo quedó conmocionado al conocer la muerte de 71 personas, entre ellas jugadores y cuerpo técnico del equipo de fútbol brasileño Chapecoense en un accidente aéreo registrado cerca de la ciudad de Medellín, en Colombia. Un venezolano, identificado como Ángel Lugo, ingeniero aeronáutico, está entre las víctimas mortales.